No hay nadie para que no sea tuve y no hay nadie para que no sea tuve por ustedes Será que el mar se caiga de la vida por el mundo estuvo todo lo que tenía una mitad de la vida para que tomas trámites que se le paga de la vida de la vida y no lo hagan en la vida y se le paga para que no sea tuve y no sea tuve La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días